Ay que carita tan bonita y te encanta coquetear Tienes de todo que chulada Dios se la supo rifar Entre miradas nos hablamos que obsesión conmigo estar Cuando me miro al espejo eso me pongo a pensar Que guapo estoy, la neta estoy bien guapo soy un diezol Vuelo a muy rico, trabajo mucho y no soy mamón Que guapo estoy y tengo mucho pegue que le hago yo Como me gusta caerte gordo porque así soy Y así suena la marca, registra Me gusta mucho esa princesa, soy tu Mario corazón Sal del castillo, vamos juntos a ponernos un pedón Y aunque en la fila hay bastantes yo no más te quiero a ti Y aunque te quiera en lo guapo tú no me ganas a mí Que guapo estoy, la neta estoy bien guapo soy un diezol Trabajo mucho, vuelo a muy rico y no soy mamón Que guapo estoy y tengo mucho pegue que le hago yo Como me gusta caerte gordo porque así soy Que guapo estoy y tengo mucho pegue que le hago yo Y como me gusta caerte gordo porque así soy Y como me gusta caerte gordo porque así soy Gracias por ver el video